Hey, que tal gente de Youtube, aquí nuevamente es que hay poco de un nuevo video Y estamos de vuelta con Black Ops 3 He tenido bastantes fails con esto de Black Ops 3 últimamente Que se me borran los videos, que no graba bien, que se sale, que se traba, que partidas a medias Y bueno, un montón de problemas Ahora que he estado jugando estos últimos 3 días Me di cuenta que las armas tienen un nivel máximo, por si se dan cuenta Esta, la Man of War, ya, ay perdón por ese gallo Ya la llevé a nivel máximo, que es el nivel 15 Bueno, no hice Pero mi objetivo para esto es llevar todas los rifles de asalto a nivel 15 Por ejemplo, este ya va en 14, este en 13 Y ese, pues en 2 porque no lo uso mucho, es un disparo así que no me sirve muy bien Y ese, pues todavía no lo desbloqueo, bueno todavía no lo compro, por decir así Y lo que creo que ya no voy a alcanzar van a ser los, sus fusiles Porque ya el 31, bueno o sea mañana se va a acabar la beta de las 10 de la noche Y pues lo dudo mucho que lo pueda conseguir Ay no, y bueno, llegué al nivel 22 Primero, desbloqueé este No me agradó mucho, porque solo usa una pistolita Y bueno, eso no sirve de mucho, el Combat Focus Porque solo aumenta tus puntos, bueno te da puntos extra Para tu racha de puntos Bueno, esos de Score Attack Y este, pues lo desbloqueé en 30 No, 28, perdón, en 28 Y pues, eh, sí, es agradable Pero, esta es la que más sirve Esa con lo que es, este Me gustan mucho Y ya estoy a, dos niveles de desbloquear el otro Que es un robot Pero bueno, ahí no, ahí no es Vamos a jugar Este, ay no sé, Kill Confirm Vamos a jugar Hardpoint A ver como nos sale esta partida Porque, últimamente He tenido unas partidas bien malas Las que grabo Pero las que no Súper buenas De 24-0 31 No, no sé que eran tantas Si no, pero O sea, si me salen buenas No sé por qué no Me puede tocar la buena suerte De estar grabando Y tener una partida buena Chihuahua Y bueno Esto ya se está demorando mucho Vamos a salirnos Volver a buscar Y ahí está Lo que me ha tenido en duda Estos últimos días Es esto Vean Aquí se supone que son los marcadores De los logros Pero yo no he desbloqueado ningún logro Solo he jugado la beta Y junto con él Y yo Que hemos estado jugando últimamente la beta Pues ya estábamos En primer En los primeros lugares Incluso yo ya estaba como en el 17 O no sé Pero bueno Se me hace bien raro Ay Partida empezada Joder Nunca Nunca puedo tener algo bien Como que el universo quiere que no Suba video Ay Ya que se acabe Por favor No pues saben que Vamos a salirnos Porque no Así no se puede Bendiga suerte de perro Que tengo Por favor Por favor Una partida buena Se los pido 40 Uy A ver Ese Que era ese No lo he visto en acción Solo que Solo sé que se llama espectre Pero no Bueno Este casi lo consigue No hombre Este Ah De seguro Estos de Bajo nivel Son los que apenas Descargaron la beta Porque si supieron que Fue gratis Desde Antier El 28 Igual que Lo fue para Play 4 Y bueno A nosotros nos tocó Una semana después Pero no hay problema Ya nos Bueno Les tocaba algo a ellos Porque Todos estos años Han sido De nosotros Las exclusividades De los DLC Y esas cosas Pero nunca habían sacado Una beta De un Call of Duty Y es raro esto Hubieran sacado mejor Beta de Zombies O no sé Porque multijugador Para Que Pero bueno La verdad Si está padre No tengo por qué Quejarme Bien Esta Apenas va a empezar Esperemos Tener buena suerte Ah Ahorita Estaba jugando Una partida Y saqué 40 16 O 20 Y 5000 puntos O sea Si fue un chorro Y subí Y subí La mitad De la barra De nivel 32 A ver Esta muere No Escopeta Hijo de tu Me cagan eso Me cagan ¿Por qué no pueden Saber jugar Con un rifle O no sé ¿Qué les cuesta, eh? ¿Qué les cuesta? Ay no Kani se acaba el Counter UAB No, 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 no Bien, bien, bien Bueno, puede que saque buena partida Pero no la vayamos a ganar Ojalá sí, ojalá sí Pidanle adiós Adiós Goku, adiós Skrillex, adiós Pues a todos los dioses que conozcan Ay, pensé que llegaban por atrás Pero no Ay, casi me matan, casi me me matan A ver, activamos el JV Esperemos a que lleguen Lleguen, lleguen Bajo, 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 eso Counter, counter Bien, bien No, no, no Ay, no manches No Surprise, madafaka Ojo, ojo No manches Todos, todos, todos Ah, hay uno 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 Y no Y no Lleguenle por Se lo gané Son ¿Qué aviones kamikaze o qué son? Eso Osama Osama está aquí en el Black OX 3 No, 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 no Uy, Dios Osama y Y los Ay, los kamikaze Los Ay, se me fue el nombre Se me fue Idiota Jajaja Lleguenle Bueno, ya no me acuerdo Vamos equipo, vamos Si se puede Si se puede Orale, 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 orale Malditas ranadas Son buenas Pero no cuando Te las Aplican a ti Ya está acá Bien, vamos ganando Vamos ganando Ay, cómo no me puede tocar A mí buena suerte De matar a varios En grupo Siempre Uno ¿Qué? ¿De dónde? Por atrás Jotos Jotos Bueno, entonces También nosotros Lleguemos por atrás Arco Adiós Ay, no Me marcan por teléfono No Bueno Este Ay Ahí está Ahorita regreso Lleguemos por teléfono Señal de señal de que Aún podemos sacar Nuestra racha De puntos Ahí No Ya tenía granadas Bueno Bueno Y vamos Veamos Veamos Vámonos Vámonos por acá No No No, 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 no No, 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 no No te atores No te atores No te atores No te atores, idiota Vámono Ahí está No, no, que No hay nadie Bueno, ah, no vamos perdiendo Pensé que íbamos ganando Vamos a negar a este, nos vemos acá Lo mataron Bueno, me conformo con que lleguen por la espalda Para que no estén usando su maldita escopeta Bien, Skypo, bien Qué idiota Ahora sí vamos ganando Matemos, bueno, lo matamos Pero, ay Ese es nuestro equipo Si a veces ven que me trabo mucho Perdónenme Es porque tengo brackets Y se batalla por hablar Con ellos Así que trato de hacer lo mejor que puedo Déjenme, no me expliquen Ah, doble muerte Genial Y ya casi acabo el tratamiento En 6 meses, más o menos Ya, ya, ya Pues prácticamente es nada Espero Que sean menos de 6 Porque ya me los quiero quitar La verdad Sufrí mucho al principio Con eso de que se me atoraba la comida Lo que me acostumbraba y todo Cuando pronunciaba la S O que no podía pronunciar la R Bueno, muchos problemas Los que tendrán brackets Me entenderán Sé que varios Sé que algunos sí tienen Bueno De los 108 suscriptores que tengo Sé que Un 10% de ellos tendrán Y si no, pues Este Ayúdanme Ayúdenme Diciéndome ¿Qué tonterías digo? No Voy a decir que lo persiguen en la caja de comentarios Pero no, ¿para qué? Mejor pongan que ¿Qué les está pareciendo esto? No sé Otras cosas Más importantes O si quieren que siga subiendo Lo que es La beta O Cambie de juego No sé No sé Ustedes pongan O que haga más Rivalidades contra Panguano Matrix Incluso Grabé uno Que se llama O se hace decir El reto de la Brain Egg Con este Otro amigo mío Este Balabara Pero Por azar es del destino No se grabó bien El Lo que fue El Gameplay A ver A ver Se lo robamos Lo ganamos ¡Sí! Lo ganamos ¡Woohoo! Bueno No se pudo grabar Y yo la había ganado En ese reto Así que la borró Diokis Y ya no tenemos Un arma Que la tengamos Los dos Bueno Parte de la Obsidian Creo U otra No sé Pero Como ya no juego Tanto a Tom Warfare Y no me lo quiero comprar Porque ya va a salir Brack Ops 3 Aunque No va a salir tan Tan pronto Todavía van a faltar Como tres meses Bueno No se quedan en noviembre Estamos en Bueno ya Prácticamente en septiembre Dos meses No es mucho Aparte Ya también saldrá Halo Guardians Star Wars Battlefront Y ¿Cuál otro Interesante? No sé Hasta el momento Son esos O de los que me acuerdo Más bien Su Puto Carros No 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 Guardian No Guardian No 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 Oh Está reñido Esto Vamos 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 No hay que Rendirnos Si se puede ganar Por favor Ayúdenme a subir una buena partida A mi Canal Ponemos Aquí Si 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 Buena partida Buena partida Vamos WTF 225 250 Creo Ya estamos A nada A nada Vamos Vamos Si se puede Si se puede 14 14 14 puntos O bueno 20 segundos Nivel 14 Bien Ya casi 15 15 No 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 Si se puede Si se puede No hay que rendirnos No hay que rendirnos Última muerte Última muerte Última Última No Pero bueno Ganamos Por fin Una partida bien Segundo lugar Ven Lo que les digo 72 No manchen Pero ven 5.180 Puntos 32 26 Ah Fue bueno Aunque este Hizo más Y no se porque Quedo más Abajo de mi Segundo Bien Ay dios Que interesante partida Espero que les haya gustado Tanto como a mi Los veo en el próximo video Adios Y no se olviden de Compartir Darle like Y suscribirse Y si es La primera vez que ves uno de mis videos Espero Haya sido de este grado Adios Ahora si Te Sounds Hasta els Jaguar Navigando Bien Opinado Europea Man Car Ami Habif vérité B Gracias.